hola seres divinos bienvenidos a canal taro medium mi nombre es macarena comencemos en el día de hoy va campana excelente bueno a los nuevos bienvenidos les cuento que la campana es una energía de alta frecuencia que lo que hace es energizar básicamente energizarte a mí y a ti que estás escuchando si a ti te gusta la campana toma control de su sonido hazlo tuyo y utiliza los y para energizar te y también para activar te si cuando a veces estamos muy decaídos nada mejor que un sonido de alta frecuencia para levantarnos estoy prendiendo acá el palo santo un poquito hola murci hola amor cómo estás estás perdiendo pelo hijo estás perdiendo pelo a ver dónde te vas a sentar vamos a comenzar a sacar tu energía para el día de hoy este pequeño ray negro es mi murci que forma parte del canal que muchas personas no les gusta pero me da igual murci es parte de mi familia no está saliendo tu energía por eso estoy hablando si ya salió tu energía como venía diciendo murci forma parte de mi familia él llegó aquí en el 2020 cuando yo estaba muy sola y formó parte de mí de mi familia desde entonces así que a quien no le guste puede ir dejando el canal con mucho amor con mucha misericordia pero el murci va a estar siempre que él quiera estar eso nadie lo obliga él salta cuando quiere saltar y viene a tramutar tus energías así que así es mi ser divino bueno vamos a tu lectura la primera carta que te sale en tu energía general es el sol pero quiero que te fijes esta carta de los josén es un sol el sol en este caso está representado por una figura ya de edad la tercera edad un anciano que tiene muchísima inocencia en su experiencia en la finalización de su experiencia de vida sí y está disfrutando de hablar o dialogar con un insecto con un animal si esto es el sol esto es la gran sabiduría del ser humano cuando sabe que no todo no todo radica en lo que nosotros sabemos el animal el animal tiene muchísima energía y para mí para mí son los más sagrados y lo más puro que hay luego te salen los la madurez es un nueve de oros sí es como que tú comienzas una gran etapa de tu vida en donde en donde comienzas a trabajar con tus sabidurías y con tu inteligencia con más que inteligencia diría yo con 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 tu poder divinos y con que tú eres usar divino y comienzas a sacar esa inocencia de tu corazón de tu espíritu y comienzas a ser factible de que él de que el universo te devuelva o te recompense de alguna forma que es cuando llegan la etapa de la madurez la etapa de recoger frutos la etapa de de la hora del tiempo divino que siempre hablan los tarotistas de cuando llegue el tiempo divino bueno aquí en esta lectura ha llegado tu tiempo divino es hora de que tu brillo sea reconocido vamos estoy sacando aquí el murci se me sentó en el medio de la mesa quiero que lo vean lo voy a bajar un poquito en la cámara ahí está hoy tuve un ayer o en este dios tuve es un descargo en la comunidad sobre el tema del murci y los insultos yo no voy a permitir que insulten al murci si me quieren insultar a mí insultarme todo lo que quieran sí porque estoy acostumbrada y toda la vida luego no han hecho con el don que tengo ahora no se metan con un animal que lo único que hace es beneficiar me ayudarme cuidarme guiarme y tramutar las energías porque es de otra manera yo no podría estar haciendo estas lecturas lo que hace murci aquí es no permitir que las energías de ustedes todos que somos muchos me lleguen a mí porque yo soy como esponja recibo todo así que por favor respeto respetense respeten el universo así que los animalitos es lo más sagrado que hay los animalitos y las plantas señores y señores muy bien seguimos con tu lectura aquí yo sigo hablando porque no estaba saliendo su energía no es que hablo por hablar esta carta de habla del extraño 5 de oro no me puedo acordar si si estos el color de este es son los pentáculos y alguien está ahí que sabe de los josén me avisa porque perdí o sea perdí no preste el libro de los josén y no me devolvieron y no me puedo acordar creo que sí creo que es esta digamos este color del de aquí es pentáculos de cualquier manera de las cuestiones de la canalización no necesita pero en este caso como es tu lectura de tu presente tú vienes desarrollando esa gran brillo esa ese gran momento divino de recoger los frutos sin embargo aún no te sientes o capaz o merecedor estás atrás de la puerta quiero que lo veas si estás observando como que estás esperando algo ya es el momento mi ser divino ya es el momento de que asumas tu poder y que vayas atrás a la conquista de lo que tú quieres conquistar en la vida así sea lo que sea el que tú quieres es momento porque ha llegado tu tiempo divino esto es una lectura de esa manera momento a momento todos son pentáculos oros o sea que si puede hablar de algo económico si de un de un emprendimiento de una de un nuevo comienzo en lo económico de un nuevo trabajo o quizá literal hablando literal momento de jubilarse este momento de de tomar recaudos y comenzar una vida diferente momento momento es como que tú estás volviendo si quiero que lo veas porque es muy literal es lo yo sé no es muy literal en este momento aquí estás observando y estás viendo qué paso vas a dar y ella pronto en la energía siguiente tú ya caminas y caminas feliz mira tu rostro si mira tu rostro estás feliz rodeado de colores y va saltando hacia adelante ya no mira de espalda sino que miras hacia adelante son energías extremadamente bonitas habla de cambios mis personas divinas mis seres divines habla de pero cambios lentos seguros hechos con amor cambios vamos a ver qué te van a traer estos cambios ya no te estoy esperando en la última energía y saltó wow mira cómo te lanzas a una nueva historia la confianza pero mira cómo saltas de brazos abiertos hay muchos brazos abiertos acá en tu futuro para mí los brazos abiertos yo saco siempre fotos cuando viajo de brazos abiertos y la gente me dice ay qué horror para mí los brazos abiertos es una simbología muy importante es como que tú abrazas la vida así como que tú estás esperando todo aquello que tú quieres recibir de la vida y así es lo vas a recibir sea lo que sea tus sueños tu amor tu la parte económica lo que sea lo que sea aquí estás es el momento que llega para disfrutar de la vida para disfrutar ese sol y esa felicidad hay mucha calma que la siento una energía de mucha paz interior de mucha tranquilidad y de mucho mucha seguridad y mucha seguridad mucha seguridad mucha confianza para el amor por favor para empezar divino para el amor deje que les ayuden sus amigos pida y acepte el apoyo de los demás aquí quizás sea este en este momento de tránsito yo veo que hay un momento de tránsito un momento de dejar algo y comenzar algo disfrutable aquí se comienza una nueva historia pero en el momento justo sí entonces quizás lo que el tarot te está diciendo es que disfrutes disfrutes esos momentos con tus amigos ten cuidado con quien lo hablas y ten cuidado no todos son los amigos que aparentan ser pero que lo disfrutes compartiendo digamos así compartiendo tus éxitos no me está saliendo la energía para el amor para mi ser divino a ver esta carta alma gemela sí se trata de su alma gemela hacía mucho tiempo que no me salía la carta de alma gemela bien aquí se trata de un amor correspondido aquí se trata de un amor que se esperó mucho de aquí hay un reencuentro con ese amor hay una confianza infinita y una felicidad tremenda y es una lectura muy hermosa mira lo que tienes dentro de tu inconsciente mucha fe estás con mucha fe en el día de hoy o en esta lectura mucha fe de que las cosas se van a dar como tú lo esperas y tu expectativa es alta si es alta estás esperando algo realmente bonito y la recompensa del universo no van a tardar de llegar no va a tardar de llegar clarifícame el sol aquí lo dije el sol es ganancias es un ray de oro si no son ganancias económicas no sé puede ser cualquier cosa también puede ser un personaje puede ser un ray de copas literal si puede ser una persona que está muy bien económicamente o eres tú mi ser divino que como yo te dije empiezas a recoger los frutos de tu trabajo y te sientas en la gran libertad financiera si puede ser las dos cosas clarifícame la madurez por favor la madurez que es lo que mi ser divino va a recoger nuevamente la madurez si ustedes se dan cuenta es también una persona de edad anciana que está aquí hay mucho mucho tiempo así hay algo que ustedes esperaron por mucho tiempo o están esperando por mucho tiempo tienen mucha fe que la cuestión se van a realizar y es cierto se van a realizar pasito a pasito y con la confianza ustedes es como que ustedes tienen tanta fe ni seres divinos tanta fe de que eso que ustedes tanto quieren va a llegar a sus manos si es alma gemela ese negocio ese trabajo ese emprendimiento sea lo que sea tienen tanta fe y tanta confianza que el universo es como la ley de atracción si si ustedes realmente creen y confían en lo que ustedes quieren ustedes ya lo ya lo 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 conciben en su mente y en su alma como que ya sucedió algo así es esta energía ustedes están tan convencidos de lo que ustedes quieren que se da porque cuando la persona tiene esa energía tan certera la fe es la certeza de aquello de aquello de lo que no vemos bueno es algo así ustedes tienen esa certeza absoluta y por eso van a recibir del universo no dudas acá no veo dudas clarifícame el extraño ese 5 de oros madre mía aquí hay una boda con una aries puede ser cualquier signo de fuego o cualquier signo yo no 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 generalmente no digo signo en cuanto a los a los amantes novios casados juntados no digo signo porque simplemente digo que es una persona con muchísima autoridad acá para muchos de ustedes es el paso siguiente a ver murci mi amor a ver hijo a ver aquí si te pones de ese lado yo trabajo mejor ahí ahí mi vida el arcano de del del emperador también habla que ustedes van a tomar decisiones si si es van a celebrar ustedes van a celebrar algo muy grande tengo el sol y el emperador chicos como arcanos mayores ustedes van a celebrar pero van a celebrar porque porque ustedes pusieron mucho esfuerzo ustedes pusieron mucho como les explico mucha paciencia y mucho esmeros y mucho esfuerzo sea lo que sea que estás esperando si es el amor ese amor va a dar el paso paso a paso va a ser una propuesta de amor impresionante algo que tú vienes esperando desde hace mucho y el murci aquí está mirando mi mano como para decir te estás jugando conmigo te voy a dar una mordidita no me muerdas hijos y no me muerdas que acá ando gritando después la gente va a decir qué pasa con macarena y el avance el carro literal ustedes empiezan con el sol y termina su lectura con el carro o sea no puedo decir tanta cosa bonita porque levántense hoy si les tocó esta lectura levántense con mucha fuerza tienen el avance tienen el carro muchos de ustedes van a viajar van a ir al encuentro de tu alma gemela o la alma gemela se se deciden juntos comenzar una vida juntos una vida nueva una vida juntos con mucha felicidad mucho mucho mucha felicidad yo voy a tengo tanta felicidad aquí estoy con una sonrisa que ni siquiera voy a pedir consejo de los ángeles porque no es necesario acá es una lectura de explosiva en la lectura de felicidad suprema así o para el mucho a para algunos de ustedes embarazo emigración caminos nuevos una nueva historia todo lo que tenga que ver con viajes todo lo que tenga que ver con comenzar cosas nuevas y todo aquello que tenga que ver con si tomar decisiones importantes pero para el disfrute no en este caso no es tomar decisiones importantes para mejorar o aprender algo bueno aquí ya has aprendido ya ha llegado a la madurez ya es en tu experiencia ya eres la tienes la experiencia de un anciano nuevamente el ermitaño me lo estoy dejando de lado y el ermitaño es fundamental el ermitaño habla de la iluminación ya lo que has tenido ya estás recogiendo los frutos de todo ese tiempo en que has trabajado en ti mismo me encantó me encantó me encantó felicidades y namasté